Muy buenas amigos de SupermotorOnline Hoy, como veis, tenemos una invitada nueva al canal Hay un eco que flipas, eh Entra aquí Hola, hola Muy buenas amigos de SupermotorOnline Hoy tenemos, como veis, una invitada que llega nueva a nuestro canal como marca y es Yamaha y lo hace de la mano de esta exclusiva XSR700 Una moto naked que deriva de la MT07 pero con unos aires un poco más neorretro, neoclásico, vintage como queráis llamarlo Lleva el mismo motor de 700 y 75 caballos en un bloque de dos cilindros Así que nada, vamos a analizarla y a ver qué tal se compone Bueno, pues vamos a empezar como siempre, analizando la estética de la moto una estética, como ya decía muy vintage ¿Y qué es lo más vintage del mundo? Un faro redondo halógeno En este caso, Yamaha ha preferido ir a lo más clásico y nada de meter LED ni nada El frontal es completamente clásico, como decía ya que tiene este faro redondo de gran formato, como veis y a los laterales aprovechando los soportes llevamos los intermitentes también halógenos Si seguimos hacia abajo tenemos un guardabarros de tamaño considerable bastante largo y con unas líneas muy uniformes y con este detalle de diseño que es la propia sujeción del guardabarros en aluminio cepillado Como veis la horquilla es convencional la horquilla que luego os hablaré en movimiento qué tal se comporta porque es una de las de las pegas que todo el mundo pone tanto la MT-07 como la XSR pero bueno acabado en cromo muy sencilla y cumple su función y abajo las ruedas tenemos doble disco de 282 milímetros con una pinza flotante de dos pistones y como no no me voy a olvidar de la llanta en este acabado dorado que le sienta tan bien al conjunto pero vamos al lateral que es donde está toda la chicha tenemos un depósito también en forma de gota de agua pero bastante más musculado bastante más robusto de lo convencional en una moto clásica con esta combinación que tenemos un protector en rojo y todo el lateral en blanco con esta línea negra que le queda muy bien aparte del logotipo de Yamaha también en ese mismo negro más abajo tenemos más piezas de plástico en este caso rugoso son protectoras de todos los componentes que tenemos dentro esta tapa también embellecedora a modo de clásica también y luego ya tenemos el bloque motor que como veis aquí tenemos el logotipo del CP2 que es cross plane de dos cilindros que es el que lleva esta moto si seguimos hacia atrás en la parte de abajo tenemos la salida del escape la misma que llevamos en la MT-07 un escape muy cortito para centrar todo el peso en la parte central de la moto para darle estabilidad y bueno en cuanto a sonido luego os la arranco y opináis vosotros mismos por la parte de arriba un asiento bastante alto con sensación de buen confort de ser mullido tenemos un acabado en dos materiales diferentes tenemos en la parte de arriba una piel ya cuarteada para darle ese aire retro con los pespuntes en blanco y luego una parte toda la parte inferior y toda la zona del acompañante está acabado en este tipo de ante bastante más frágil a la lluvia a las manchas es un poquito más frágil que la piel que se limpia muy bien pero queda bien esta combinación y en la parte trasera tenemos el detalle que pone el nombre del modelo XSR700 ¿qué es lo que cambia en comparación con la MT07? pues todo el subchasis trasero es de nueva factura para este modelo o sea digamos que hasta aquí es una MT07 pero toda la parte de atrás ha sido modificada para poder tener un chasis a la vista un chasis tubular bastante más agraciado que el que puede llevar una moto moderna para poder mostrarlo y tener el asiento justo encima y no añadir plásticos para taparlo por último en la parte trasera tenemos este falso guardabarros en color blanco siempre va a llevar el color del color principal del depósito queda muy bien porque tiene un diseño bastante conseguido al igual que el de adelante para parecer una moto realmente retro luego que tenemos aparte pues toda esta pieza de plástico que si bien desde atrás la vista trasera no es mala no ocupa mucho pero en el lateral pues si vemos un trozo de plástico bastante grande en el que llevamos el portamatriculas parte de guardabarros real intermitentes luz de matrícula y demás o sea que al final si ocupa un espacio pero bueno no es de los peores y gracias a este subchasis tan alargado y con el guardabarros pues podemos tener algo un poquito más compacto por último en la parte de abajo tenemos este neumático en la parte de adelante tenemos 120-70-17 y en la parte de atrás 180-55-17 lleva unos Pirelli Phantom un neumático que también podemos encontrar en Triumph y en Royal Enfield por ejemplo es un neumático para un uso continuo no es deportivo pero tampoco es muy blando nos puede durar más de 15.000 kilómetros si nos lo proponemos así que es muy buena opción y tiene un dibujo bastante diferente y que le da ese toque retro también por último los frenos tenemos una sola pinza flotante de 245 milímetros firmada por Nissin con un solo pistón y nada me subo con mi 1.74 para que veáis qué tal me queda llego bastante bien es muy estrecha en la zona en la zona de las piernas por lo tanto podemos llegar sin arquear demasiado las piernas y por eso llegamos bien y se nota un poco más alta que la MT-07 pero también y en principio es una moto un poquito más confortable que la MT y además notamos el manillar algo más ancho también que la MT-07 por lo que podremos tener un poquito más de confort en cuanto a carretera a curvear y demás y la MT es un poquito más estrecho que para ciudad nos puede venir mejor las estriberas están en una posición bastante cómoda para nada deportiva tampoco es de paseo como ya veréis también en en la MT-07 cuando la tengamos y demás pero se hace muy cómoda de llevar no vamos cargando el cuerpo hacia adelante ni en las muñecas ni vamos con las penas muy hacia atrás es una moto pues para hacer muchos kilómetros pese a que luego por ser naked el aire nos jugará la contra pero es muy cómoda otro dato curioso que tiene esta Yamaha y la MT-07 es que la llave se encuentra detrás del propio cuenta kilómetros entre el faro y el cuenta kilómetros una posición algo extraña pero te vas acostumbrando y como veis tenemos minimalismo puro en el cuadro de instrumentos totalmente digital monocromático y ya en la pantalla principal esto es lo que tenemos tenemos un cuenta vueltas en la zona exterior del diámetro de la pantalla y luego la parte de abajo el nivel de gasolina luego el cuenta kilómetros la velocidad y la marcha engranada y luego ya a través de estos dos botones podremos ir avanzando en la info tenemos parcial de kilómetros 1 y 2 consumo instantáneo consumo medio temperatura del motor temperatura del ambiente y la hora o sea que tenemos toda la información disponible en una moto en una pantalla bastante pequeña pero que se ve muy bien tanto de día como de noche ahora mismo le está pegando el sol a muerte y se ve muy bien así que aunque no tengamos una pantalla de última generación es una pantalla bastante funcional y muy pequeñita que en el fondo cuando la tengamos que ver vamos a ver todo bien y sin ir a tamaños excesivos y nada voy a arrancarla para que veáis como suena de bien o de mal pues aquí estamos ya a los mandos de la Yamaha XSR700 como ya os decía antes es una moto basada en la plataforma de la Yamaha MT07 es decir lleva el mismo motor misma parte ciclo motor de 700 centímetros cúbicos 689 para ser más exactos y una potencia de 75 caballos como ya dicen las siglas de MT son los Masters of Torque es decir los maestros del par motor y bien es cierto que aunque en datos están en la media para un motor de 700 tiene tiene un par de 68 Nm si es cierto que la manera en la que lo da y como lo entrega es muy muy enérgica es una moto muy divertida que puede aparentar incluso más potencia de la que en realidad tiene y eso os ha ayudado de este tipo de motor bicilíndrico en línea que la hace muy 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 potente a bajas vueltas sube sube enseguida de vueltas el 0 a 60 es impresionante y podría codearse con motos de más cilindrada ya una vez más arriba del cuenta vueltas la moto se vuelve más dócil más menos sorprendente como la mayoría de las bicilíndricas pero aún así se mantiene bien es una moto que alcanza unas velocidades máximas muy por encima de lo permitido y me gusta este toque que le han dado a esta moto de neo retro para aquellos que le gusta el motor pero no le convence la estética moderna de la MT además yo creo que parece más moto es más más robusta más un poco más alta da la sensación de tener un poquito más de 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 sensación de moto gorda que la MT pero un poquito nada más sobre todo con los últimos restyling de la MT y el último diseño andan muy parejas pero sí es verdad que cuando salió la XSR sí parecía más moto que la MT-07 en cuanto a la frenada pues como ya hemos dicho lleva doble disco de 282 milímetros con pinza de doble pistón y bueno es una frenada suficientemente potente para esta moto podría llevar un poquito más sí igual que la MT se queda un poco por abajo de sus rivales más directas como pueda ser la Triumph Trident 660 o o similares o la Z6.5 pero bueno es una frenada es buena es contundente tiene buen accionamiento el ABS no es muy intrusivo o sea que en ese caso va va muy bien aunque pudiera ir mejor y en cuanto a las suspensiones pues es el problema que tiene la MT-07 el mismo a la hora de frenar de tomar curvas rápidas hunde bastante es muy blanda tanto en la MT-07 como en la MT-09 la gente siempre intenta modificar esa suspensión hacerlo con un tarado más duro pero bueno yo creo que para el uso que tiene esta moto está destinada a un uso urbano y con un poco de carretera y demás yo creo que es aceptable en ciudad es muy cómodo pero claro si buscamos ese aspecto deportivo se va a quedar un poquito a medias pero porque no es una moto deportiva si queremos más deportividad tendremos que irnos a una moto más capaz esta moto es para el día a día por mucho que tenga una rueda de 180 o un aspecto más deportivo igual que la MT la realidad es que no es más apariencia que uso deportivo no quiere decir que no sea una moto veloz ni potente ni que sea divertida pero no es la más divertida y por lo tanto lleva componentes para ser polivalente más que otra cosa y probablemente esta moto se use más generalmente en ciudad que en carretera y en cuanto a equipamiento pues van a mínimos tiene el ABS porque es obligatorio pero no tenemos control de tracción no tenemos modos de potencia va a lo básico pese a todo tenemos un precio de 7.600 euros que bueno no es lo más barato pero si es verdad que esta moto tiene un toque de distinción que han conseguido que parece un poquito más exclusiva que el resto toda la gama de Sport Heritage de Yamaha tiene ese aire medio premium que bueno con el que justifican esa subida de precio comparado con la MT pero bueno para gusto los colores es una moto muy 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 bonita para mi gusto aunque eso ya depende de cada uno y con un motor más que probado más que fiable divertido eficiente no olvidemos que podemos bajar en los 4 litros si queremos y aunque la apretemos mucho vamos a estar en torno a los 4.5 litros a los 100 que con el depósito que tiene de 14 litros nos podremos ir a unas cifras de autonomía cercanas a 300 kilómetros que sin ser una barbaridad para una moto naked está en la media y está muy bien por último en cuanto a ergonomía el manillar como ya os he contado antes está bastante elevado tiene un sentido de la comodidad muy bueno llegamos bien llegamos de sobra es muy confortable la postura de esta moto y el asiento pese a ser alto y mullido puede que no sea el más cómodo del mercado pero bueno si es más cómodo para mi gusto que el de una MT07 se nota un poquito más de confort aunque no mucho pero sí es cómodo y se puede hacer kilómetros sin problema bueno pues hasta aquí la prueba de esta Yamaha XSR 700 una moto muy bonita a mí me tiene loco el diseño que tiene está muy bien conseguido no es clásica del todo pero también tiene un aire como de moto del futuro del pasado que a mí me gusta mucho muy bien terminada con un motor de sobra conocido en el mercado que funciona a las mismas maravillas y es eficiente y eficaz y poco más un producto redondo quizá el precio puede ser un poco más alto de lo normal para el equipamiento que lleva ya hemos dicho que en tecnología anda bastante escasa pero en general si quieres algo más exclusivo en Yamaha pues te toca pagar ese sobrecoste esos 800 euros de diferencia con la MT07 así que nada una moto útil tanto en ciudad como en carretera y muy muy fiable y barata de mantener así que nada agradecerle a Yamaha la llegada a nuestro garaje y a vosotros no olvidéis suscribiros a nuestro canal de Supermotor Online en Youtube a activar la campanita para recibir las notificaciones y no olvidéis tampoco visitar todas nuestras redes sociales como Facebook Instagram o Twitter y ver la prueba escrita de esta moto y otras más en el blog de supermotor.online nos vemos en la próxima prueba hasta pronto ¡Suscríbete al canal!